De cara a la solidificación de la coalición nacional, los estudiantes demandan la inclusión de sus temas de agenda dentro de las prioridades del grupo opositor. Realmente nosotros los jóvenes esperamos que nuestra agenda sea incluida en el proceso de coalición, que seamos tomados los jóvenes en cuenta porque fuimos el bastión de esta lucha en abril del 2018 y sobre todo que se incluya la participación de los jóvenes dentro de esta gran coalición y sobre todo que no sea a través de las plataformas en las que ya estamos porque ya hacemos un trabajo ahí y nosotros consideramos muy importante que también los jóvenes tengan definido su espacio de trabajo dentro de la coalición. Ahora, cuando hablamos de agenda de los jóvenes, ¿de qué específicamente estamos demandando? Pues la agenda juvenil estudiantil que tenemos ahorita abarca la autonomía universitaria, los derechos estudiantiles, pero sobre todo hemos tratado de trabajar en la incidencia política que tienen los jóvenes o cómo lograr la incidencia política de los jóvenes porque hasta donde hemos visto y en la historia de Nicaragua han sido nulas la incidencia política de los jóvenes en este país. Aseguran que nunca han estado excluidos de las decisiones dentro de la alianza cívica, puesto que siempre han tenido voz y voto. Nuestro voz y voto siempre va a prevalecer y va a ser de los más fuertes dentro de la alianza cívica y nosotros como jóvenes sabemos que tenemos un rol importante en la creación de la coalición nacional y sabemos también que tenemos que estar en estos procesos porque no pueden quedar nuestras demandas por fuera y también más que todo no solo las demandas sino nuestra participación juvenil porque nosotros somos el relevo generacional de la construcción de la nueva Nicaragua. ¿Ustedes confían en las acciones que están haciendo como parte de la coalición para formar el bloque opositor? Claro que sí porque somos parte y somos fiscalizadores también y aportamos parte de nuestras demandas de nuestro sector entonces sí confiamos plenamente en todas las gestiones porque no solo están en manos de algunos pues nosotros también somos partícipes de las tomas de decisión. Marcos Medina, Noticias 12 Marcos Medina, Noticias 12